¿Qué es la TICMAS? ¿Qué es la TICMAS? La propuesta es que continuemos hablando sobre fluidez, sobre comprensión lectora y hay como dos niveles para preguntarte. Primero en el lado argentino y luego en Latinoamérica, en Colombia y México, Ecuador, los países que el resto de los invitados internacionales que nos visitan. En relación con Argentina, ustedes llevan unas políticas de fortalecimiento a la alfabetización inicial. Quería preguntarte cómo es ese apoyo a las provincias. Bueno, perfecto. Déjame contarte, Patricio. Instituto Natura es la fundación de la empresa Natura de Cosméticos que invierte todos sus fondos en educación. Y desde hace tres, casi cuatro años, el facu principal viene siendo la alfabetización. Alfabetización en Argentina y en los países de América Hispana ha sido como una tragedia silenciosa hasta los últimos tiempos. Creo que el año pasado que se dio luz a resultados de aprendizaje que la verdad es que son viejos, ¿no? Porque la última prueba a aprender que tuvimos para tercer grado es de 2016. Y, bueno, tenemos pruebas de 2016. ERCE de 2019, PISA 2022. Pero la verdad es que cinco de cada diez niños y niñas no entienden lo que lee en tercer grado y eso es una tragedia silenciosa. El abordaje que tiene Instituto Natura para apoyar educación tiene que ver con trabajar muy de cerca con el Estado. Nosotros creemos en la educación pública y creemos que el protagonista de los cambios a escala es la política pública. Entonces, desde hace ya más de tres años venimos desarrollando, junto con las provincias, planes para que cada provincia pueda tener su programa de su política de alfabetización y fortalecer y fortalecer las capacidades de los ministerios para llevarlas adelante con continuidad más allá de los cuatro años de las administraciones, ¿no? Entonces, también creemos que estas políticas tienen que ser multidimensionales. Por supuesto, el foco pedagógico, ¿no?, que tiene que ver con un currículum claro, con profesores, con maestros formados para la tarea de la alfabetización, con materiales adecuados tanto para niños como para los docentes. Eso es lo mínimo e indispensable. Sin embargo, cuando hablamos de políticas, también hablamos de algunos otros componentes que trascienden lo pedagógico. Y tiene que ver con condiciones de enseñanza, por ejemplo, el tema de la rotación docente. Sabemos que los maestros en los primeros años, en los primeros grados, tienen una rotación altísima. La asistencia. No hay posibilidad de aprendizaje sin asistencia. Tiene que ver también con la evaluación, la evaluación formativa, o la evaluación que puede hacer la Secretaría de Educación Nacional. Tiene que ver con el compromiso político de los liderazgos de la provincia, ya sea el gobernador o gobernadora, los ministros y ministras, que dan a conocer hasta sus objetivos de cómo quieren transformar los niveles de aprendizaje de los niños y las niñas. Son un montón de componentes que ayudan a que, por supuesto, las prácticas en el aula cambien, pero también a que sea sostenible y duradera una política. Lo que no queremos es que cada cuatro años cambie todo, porque eso es un retroceso, es una pérdida de recursos, de tiempo, y empezamos de vuelta cíclicamente. ¿Cuál es el área de cobertura que tienen? Yo sé que ustedes comenzaron con Salta, con Entre Ríos, pero el año pasado también incorporaron otras provincias. Sí. Para nosotros lo importante es que Argentina y los países de la región solucionen este problema de la alfabetización. No hay país viable, no hay futuro próspero para las personas si no solucionamos este tema tan básico que es la alfabetización y es estructural para cualquier otro aprendizaje hacia adelante. Entonces, yo te diría que desde nuestra capacidad lo que queremos es que las 24 provincias en Argentina tengan sus políticas de alfabetización medidas con evaluación, con programas robustos y sostenidas en el tiempo. Claro que empezamos haciendo este apoyo, vamos provincia a provincia, empezamos con Salta, con Entre Ríos, se sumaron La Rioja, Catamarca, Santa Fe. Este año tenemos el objetivo de estar en 8 provincias apoyando a la implementación que hagan los gobiernos provinciales, pero también es verdad que hay provincias que han desarrollado sus políticas, que tienen sus capacidades y que las pueden llevar adelante con menos apoyos. Para nosotros lo importante es que todas las 24 provincias tengan este trabajo en alfabetización. Natura, con años de trabajo, algo de esto que te voy a preguntar, ya lo respondiste en una de las preguntas, pero con años de trabajo, ustedes pueden ver la película. La película no solo con respecto a cómo viene dada la caída que se puede observar en alfabetización, sino en los proyectos que ustedes van desarrollando. ¿Esa película hacia dónde va? Desde Instituto Natura, nosotros hace un tiempo dejamos de desarrollar proyectos propios para enfocarnos en apoyar las políticas que desarrollan las provincias. ¿Dónde estamos hoy? Estamos, les diría que con algunos marcos, con algunos hitos importantes. ¿Qué vemos? Vemos que el tema de alfabetización está en agenda. Primero y todo, fundamental, no era así tres años atrás. Vemos que desde la Secretaría Nacional hay un plan de trabajo con las provincias para el desarrollo de planes, para el apoyo a los planes provinciales. En el país federal, la responsabilidad está en las provincias. Vemos a las provincias que hicieron el ejercicio de escribir sus programas de alfabetización que fueron presentados en el Consejo Federal y la intención del Gobierno Nacional de hacer evaluación. Estos hitos son fundamentales. ¿Qué vemos hacia adelante? Un enorme trabajo, porque todo esto hay que llevarlo a la práctica y hay que hacer básicamente que las prácticas del aula cambien. Pero también con una mirada sistémica de todo lo que hay que cambiar para que eso ocurra y a gran escala. No podemos permitirnos que solamente sean algunos los que aprendan. Ese 5 de cada 10 tiene que llegar, por lo menos, y en poco tiempo, a por lo menos 8 de cada 10 niños y niñas tienen que aprender a leer hasta tercer grado. Y este tiene que ser un objetivo común y que nos convoque a todos. Si te planteo la mirada de Natura, pero ya a nivel regional, ¿qué proyectos o cómo los están desarrollando en México, en Colombia, en Ecuador? Bueno, Instituto Natura tiene presencia en aquellos países en donde Natura tiene operación. Estamos en Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, además de Brasil, claro. En estos países tenemos una actuación en apoyo de política pública, específicamente en alfabetización. Estamos trabajando en Argentina, México, Brasil y ahora también en Perú. En todos los casos, nuestro abordaje tiene que ver con trabajar con sus aliados técnicos que son expertos en alfabetización, pero no solo, porque, otra vez, este no es un problema solamente pedagógico, este es un problema también de gestión y de desarrollo de capacidades para que los estados, las provincias, las entidades territoriales, como sea que sea, se llamen las jurisdicciones, tengan las competencias de llevar adelante estas políticas de forma sostenida. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con crear equipos con aliados técnicos que puedan dar apoyo a las provincias que diseñan sus planes de alfabetización y que se dan cuenta de todas las necesidades que van siendo descubiertas a medida que se implementa. Esto tiene que ver con formación de docentes, con desarrollo de materiales, con estudios que permiten entender el tema de la rotación, con una serie de consultorías que dan luz a posibles soluciones a los problemas de gestión. ¿Y cómo se mide? Además de las pruebas estandarizadas, PISA, ERS, etc., ¿ustedes cómo miden los propios proyectos? Los propios proyectos. Vos decías que no tienen, pero en todo caso, los que ustedes están fomentando, ¿no? Está muy bien. El tema de la evaluación es un tema fundamental, clave, que yo les diría central, porque sin datos no sabemos ni cómo estamos ni a dónde queremos llegar. Entonces, en algunos de estos países, como Argentina, por ejemplo, México, el tema de los datos no es... No tenemos datos disponibles recientes. ¿Qué hicimos desde Instituto Natura? Fue trabajar en implementar una evaluación de fluidez, junto con una institución que es brasileña, que es CAED, una institución muy reconocida en cuestiones de evaluación. Es una evaluación de fluidez que se toma con un aplicativo, con un dispositivo, con un celular, que pueden tomar inclusive los mismos maestros, y que luego se corrige a los niños leyendo en voz alta. En Argentina esa prueba, esa evaluación, se hizo de forma muestral, claro, en seis provincias el año pasado. Claro que hoy no tenemos un diagnóstico, que no es la foto que queremos ver, pero todavía no tenemos una continuidad de esa evaluación de fluidez. En Brasil esta evaluación de fluidez es la forma en que nosotros vamos viendo cómo los estados van avanzando en términos de la mejora de los aprendizajes. Y por supuesto las pruebas estandarizadas, que ese es el otro dato que va a marcar la evolución. Por eso insistimos tanto en que cada país necesita tener una política robusta de evaluación. Hacías mención al Consejo Federal de Educación, que se hizo a fin del mes pasado, donde el Plan Nacional de Alfabetización se estuvo trabajando, y también donde cada provincia llegó a un plan provincial. ¿Cómo intervienen ustedes ahí? ¿Como asesores? ¿Como acompañantes? El protagonismo y la responsabilidad absoluta es de la provincia. Sabemos que hay muchas necesidades en términos de gestión. Algunas provincias tienen equipos con las competencias sin ningún problema, y hay otras provincias que realmente tienen mayores dificultades, y ahí estamos para apoyar. Nosotros apoyamos y acompañamos con una serie de herramientas, consultorías, entregas. Esa es la forma que tenemos de acompañar y de impulsar la mejora en la gestión de los ministerios. En tu experiencia en la región, son muchos países a los que ustedes tienen cobertura. ¿Dónde ves algo que el resto de América Latina podría replicar? Sin duda, Brasil es el país que muestra casos de mayor relevancia. Sobral como municipio y Seara como Estado es el caso emblemático, porque lograron una mejora de estar entre los últimos en un ranking de estados de Brasil, a ser los primeros de forma sostenida por muchos años. Entonces, si yo tuviera que decir a dónde mirar, miraría a Sobral. Y tenemos muchos aprendizajes de parte de este Estado que podemos usar para justamente inspirarnos. Cada país es un mundo, no creo en copiar recetas de nadie, pero sí inspirarnos en qué es lo que hizo que este aprendizaje fuera posible. Entonces, miraría a Seara. Y en el caso de, por ejemplo, los países de habla hispana, porque Brasil justo es, además es otro continente casi, ¿no? Tiene un mundo así. Pero si lo pensáramos en América Latina, ¿se pueden crear puentes entre Argentina y México, entre Argentina y Colombia? Absolutamente. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar en varios países, y es algo que hacemos permanentemente. Incluso vamos a hacer una inmersión en Sobral dentro de poco tiempo, justamente con las organizaciones que están de la sociedad civil, con ministros, secretarios, para entender los aprendizajes, qué le funcionó, qué no, y básicamente acelerar los procesos. A Sobral, a Seara, le llevó muchos años esa mejora. Los aprendizajes que ellos tuvieron, tenemos que capitalizarnos para acelerar y que no lleve 15 años, empezar a tener resultados en alfabetización. Te hago la última, te agradezco mucho. Estamos siempre mirando esa foto, que es una foto un poco descorazonadora, que el 46% de los chicos no tenga comprensión lectora o tenga problemas de fluidez, siempre rompe un poco el corazón. Pero, ¿podemos irnos con una nota optimista? ¿Cómo ves el avance de las políticas hacia el futuro? Sí, absolutamente podemos ir con una nota optimista. Primero, porque Seara fue un faro para Brasil, y hoy hay 18 estados que están implementando políticas de alfabetización inspiradas en la experiencia de Seara, y los resultados de las pruebas estandarizadas tienen una tendencia positiva, a escala. Y estados como San Pablo, que son estados ricos, con muchas capacidades, hoy están, de alguna manera, trayendo los aprendizajes de un estado pobre, como Seara, porque lo logró. Entonces, es posible, hay evidencia, eso no lo podemos negar. Y otra cuestión es que el tema está en agenda en nuestros países. Entonces, ese es el primer paso. Ahora hay que estructurar lo que yo llamo el ecosistema, entre lo público y lo privado, para que lo público tome, por supuesto, el liderazgo, pero todas las organizaciones del tercer sector, podamos apoyar este mismo camino. Karina Stokovás es gerenta para América Hispana en el Instituto Natura. Muchas gracias por volver un año más a contar la experiencia que están haciendo en alfabetización y fluidez lectora. Gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Aplausos.